Si dices una mentira, manténla hasta el final, porque si te escucha Marco, vas a quedar tú muy mal. Es el rey de la mentira, no te lo puedes ganar, mantén siempre tu mentira, para que lo hagas callar. Mentiroso así lo llama, voy con todo grita él, pero tú no se lo creas, ni te pongas a correr. Marco el mentiroso, sigue siendo el rey, y no hay quien le gane, mar y ven nadie como él, que mentiroso es. Marco el mentiroso, sigue siendo el rey, y si camina con Totito, ven, 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 oye bien nadie como él, reirá la mente. Marco el mentiroso, sigue siendo el rey. ¡Melo! ¡Ey! ¡Espira! Marco el mentiroso, sigue siendo el rey, y que nadie como él, que nadie como él, que nadie como él, que nadie como él.